Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que andan bien y muy bien. Estamos con un nuevo video para mi. Estamos con un pack opening. Ya sé bastante que hay otro día, pero bueno, tenía ganas de traer porque hay bastantes cartas especiales que nos pueden tocar. Como ven, tenemos, vamos a ver acá la tienda, tenemos las irlandesas, las jugadoras del partido, las asesistas y tenemos bastantes cartas que nos pueden tocar. Así que vamos a ver toda la comisita del real, pero no soy del real, gente, para los que vienen del Barcelona y darles like. Pero bueno, tenemos 16 sobres, tenemos bastantes jugadores de sobres. Bueno, tenemos dos de 45.000, de 25.000, de 50.000, bastantes cosas superas. Así que vamos a empezar con los bajitos, con el de 15k. Le voy a dejar un bonus clip al final de un caminante que me salió cuando abrí un sobre ahí solo. Que la verdad que no me lo esperaba, ahí no estaba ni grabando y que me toque un caminante. Le voy a sacar el volumen a la tele porque si no se va a escuchar doble. Ahí está. Y nada, bueno, uruguayo tenemos por ahí, pero... Mira, hasta apoyé y me salió uruguayo. Mirá ahí. Vamos con otro sobrecito, vamos con uno de 15k, gente. Para este video, si quieren más Paco, ponen y les voy a pedir 20 likes, gente. Yo sé que podemos llegar 20 likes. Vamos ahí, gente. Se puede llegar. Vamos a ver, portero del Arsenal, los Pina. Empezamos mal, empezamos mal, pero bueno, son los de 15.000 monedas. Todavía pueden tocar cosas. High Lobby, Borré y nada bueno, la verdad. Todo el cuadro y ahora sí se viene. Y también quería decirle a la gente que entre un poco voy a tener un video que puede estar muy buena. Así que estén atentos al canal y vamos a ver. Ay, ay, ay. Mándame algo bueno. Portero Argentino, Rulli. Ay, ay, ay. Si este juego no se pone las pilas. Rulli, la verdad que bastante penoso lo subro hice hasta ahora. Vamos a ver, algo tiene que tocar. Es que algo tiene que tocar, ya está. 4 especiales, sobre 25.000 monedas. Vamos ahí, vamos ahí. Mándame algo, mándame algo guía. No, no, no. Esto es el colmo. Esto es el colmo. Por tiro. Ay, ay, ay. No sé ni quién es. Fabiansky. Así no se puede, gente. Fabiansky, Siqueira, todo el club. Porque la verdad que vamos mal, vamos mal. Ahora, pero ahora, si yo veo que guía, vamos a salir, vamos a volver a entrar. Y guía tiene ganas de que me toque algo. Así que vamos a ver. Voy a cerrar los ojos. Vamos a ver. Si me toca algo, ya. Mándame algo. Lo voy a abrir. Ay, bolito bastante grande. Por tiro alemán. Bueno. Farman. No está mal. Medio 84 la cosa que va subiendo. Empezamos con un medio 81. Medio 84. Nada mal. Cameiro. Rodríguez. Bueno. El sobrecito queda mejorando. De venir de sobres mal. Estamos mejorando un poquito con un medio 84. Vamos a ver. Por acá tengo otro. Acá. Packs de jugadores de oro. Este no. Este no es nada. Pero me han tocado cosas buenas en estas horas. Así que vamos a ver. Ni siquiera único. Vamos a saltearlo. Porque no vamos a perder tiempo. En un oro no único. No. Nada. Bueno. Enviamos todo el club. Y ahora sí. Sobre 25 mil monedas. Se puede venir. Acá está. Packs de jugadores de oro premium. Ega. Mándame algo. Lo único que te pido. Ega. No, no, no. Es que hoy. Hoy no es mi día. Hoy no es mi día. Dante. Dante. Pero Dante. No. No, no. No sirve Dante. Vamos a ver el resto del equipo. El resto del equipo. Ahí hay. El resto de series que solo están malos. Me viene de retrasos de sobre estar malos. Bueno. Vamos con otro de jugadores de oro premium. Ahora sí. Lo veo. Lo veo ahí. Con la camiseta del Real. Un Cristiano Ronaldo. No. Que Cristiano Ronaldo. Rodríguez. Nada que ver. Rodríguez quito a Ronaldo. Nada que ver. Y nada. Deni Suárez. Creo que esa. Ese Deni Suárez. Porque no. No recuerdo que está en medio 80. Vamos a ver. Y gente. Otra cosa que quería decirles. Que si les gustan los videos en 2.0. Así. En 2.0. Si les gusta más. Que revienten un like. Así yo sé que les gusta más de los videos en 2.0. Pero. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Se viene Irlandés. Medio Centro. After. En serio. Si me podían mandar un Irlandés. Mándame un Irlandés. Mándame uno a uno. Por lo menos vamos a ver cuánto vale. 8.000 monedas. Que tampoco atacan mal. Leemos que lo acabo de descartar en el SBC. Porque todos estos soles son de SBC. Gente. Me hizo bastante SBC. Pero bueno. Vamos a ver. Otro sobre 25.000 monedas. Y creo que sin querer abrió uno de 45.000. Ahí va la cosa. Delantero Centro Español del Arsenal. Lucas Pérez. No sirve Lucas Pérez. No sirve. Mandame un caminante. Es complicado un caminante. Porque. Me tocó el caminante que lo van a ver al final del video. Entonces es bastante. Complicadete. Pero. Puede tocar. Puede tocar. En este sobre. Nos damos la vuelta gente. Nos damos la vuelta. Vamos con el Megapack. Sobre de 35.000 monedas. Nos damos la vuelta gente. Vamos a ver. Yo creo que algo se puede tocar. Like por el. Por el. Por el. Por el S en HD. Y bye. Sobre de 35.000 monedas. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Me voy a dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta. A que ni se había abierto el sobre. Pero igual. Por un medio derecho. Ay, ay, ay. Tau Win. Tau Win. Tau Win. Pero por favor. Pido algo bueno. No es que te pido. Yo que se. A Ronaldo. Que me gustaría Ronaldo. Si. Pero no. Con. Con un. Con un. Mi. Ya. Yo me conformo. Es que no preciso mucho. Vamos a ver. Megapack. Otro 25.000 monedas. Tenemos. 3 sobre 50.000. Esto es tremendo. Si no me toca algo. Ay. Se vino. Se vino. Se vino. Medio centro español. Juan mata. Juan mata. La cosa que va subiendo. Medio centro español. De esto. De jugador del partido. Nada más. Vamos a ver si hay algo más adentro. Nada más. Pero bueno. Ya se vino. Ay, ay, ay. Vamos ahí. 60.000. 80.000 monedas. Tremendo sobrazo. Tremendo. Y con estas 80.000 monedas. Ya recuperé todo lo que hice. Lo que gasté en los SBC. Para que vean. Que vale muchísimo la pena. Quédense una cuenta. Y háganlo. Porque vale muchísimo la pena. Sobre 45.000 monedas. Dejámoslo. 350.000 para el final. Vamos a ver ya. En serio. En serio. Me mandas esto. Vamos aquí. Vamos a saltearlo. Hardel. Hardel. Ay, ay, ay. Televisión. La verdad que nada. Bueno. Enviamos todo al club. Y esto. Y tu raspe. Lo enviamos a la lista de transferencia. Yo me puedo dar al real. Y esto que no me manda nada. Así no se puede. 3 sobre 50.000. Si acá no me toca un caminante. Chau. Fifa. Choppa. Copping. Se cancela toda. Vamos a ver. Sobre 50.000 monedas. No camina. Pero se vino IF. Se vino IF. Fortero alemán. ¿Quién es? Bildau. Bueno. Ni lo conozco. Pero es IF. Por lo menos. Algo es algo. Un IF que se vino. Tenemos a Welbeck. Cuanto vale. Precio de descarte. Precio de descarte. Pero algo es algo. Ya lo voy a descartar. Porque. Es un IF. Descarte. Así. Así se ve. Logre. Nada más interesante. Pero bueno. La verdad. Primer sobre 50.000. Un IF. No está mal. Vamos a ver el segundo sobrecito. Vamos a ver que hay packs especiales. Para saber. Por incluida. Bueno. 30.000. Esos euros que tuvieron toda la vida. Vamos a ver. Toda la vida. Es que están los irlandeses. El pack de jugadores especiales. No camina. Y vamos a ver. Ay. Se vino otro irlandés. Otro irlandés. Así. Me gusta la cosa. Fortero Westwood. Bueno. Que no. No sé la gran cosa. Pero yo que sé. 9.000. 10.000 monedas. Te sacas. Westwood. Y Gabriel Jesús. Ahí está. Gabriel Jesús. El skiller. Que vale sus monedas. 4.000 monedas. No está mal. Vale. Cuando recién salió. Vale a 10.000. Pero 4.000 no está mal gente. Y ahora sí. Vamos con el último. Se merece. Darme la vuelta. Porque. Sobre de. De esta cantidad. De esta cantidad de monedas. Hay que darse la vuelta gente. Vamos a ver. Hay que anotar la silla de la con rueda. Pero algo es algo. Vamos a ver. Ahí va. Se puede venir gente. Se puede venir. Vamos a ver. Me doy la vuelta. Me doy la vuelta. ¿Y qué es? ¿Qué es? Delantero. Harry King. Ay 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 ay. Harry King. ¿Querés que festeje esto? Vea no. Un jugador que vale 7.000 monedas. No. No estuvo nada mal. Igual el Paco Peningente. No estuvo nada mal. Eso hay que decirlo. No tocó ningún caminante. Nada del estilo. Pero lo van a ver ahora el caminante de todas formas. Así que caminante ahí en el video. Pero bueno gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Les voy a mostrar un para aquí bien. Que ha tocado cosas que vale bastante la pena hacerlo. No tocó en el otro mundo. Pero tocaron cosas buenas. Por ejemplo. Tenemos. Juan Mata. Westwood. After. Skin. Farman. Van Gameiro. Que algo se le puede sacar. Un buen. Hay sobre bastante bueno. Un Gabriel Jesús. Que no está mal gente. Y bueno gente. Si quieren más Paco. Ponen en el canal. Le voy a pedir 20 likes. Que es re bien. Debo donar likes. Comentarios. Y todo. Y que hagan esto. De crear cuentas. Y pasar monedas. Porque vale muchísimo la pena. Y si les toca algo. Que me lo manden. Y bueno gente. Ahora si me despido. Bye bye. Y como les digo. Tienen mi twitter. En la descripción. Vayan y siganme. Que cada tanto. Pongo cosas muy interesantes. Y bueno. A ver si me despido. Bye bye. Bye bye. you.